En este capítulo vamos a definir la balanza de pagos y las diferentes formas que puede tomar su curva. La balanza de pagos refleja las transacciones que realiza un país con el resto del mundo. En otras palabras, es una suma entre los pagos realizados al resto del mundo y los ingresos percibidos del resto del mundo. Esta suma se compone de dos variables, la balanza por cuenta corriente y la balanza por cuenta de capitales. Matemáticamente sería así, la balanza de pagos es igual a la cuenta corriente más la cuenta de capitales. La cuenta corriente incluye principalmente las transacciones referentes a las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Y la cuenta de capitales incluye principalmente el flujo de capitales y la compra de activos financieros. Aunque la balanza de pagos debe ser siempre cero, sus cuentas pueden estar en superávit o déficit. Pero si hay un superávit de la cuenta corriente, se debe compensar con un déficit en la cuenta de capital. En el vuelo de Mundell Fleming, que podrán ver con detalle en el capítulo 19, la curva de balanza de pagos puede tomar varias formas. Antes de continuar, podemos decir que la balanza de pagos es igual a la suma de la cuenta corriente, que depende negativamente del nivel de renta, pues a mayor nivel de renta aumentan las importaciones, generando un déficit en cuenta corriente. Y la cuenta de capital, que depende positivamente del tipo de interés. A mayor tipo de interés, el flujo de capitales hacia el país aumenta, pues es más rentable invertir que en el resto del mundo. Un primer caso es cuando existe movilidad perfecta de capital. En este caso, la curva de la balanza de pagos es horizontal. Es decir, todo el peso de la balanza de pagos lo asume la cuenta de capital, porque el tipo de interés va a ser siempre el mismo independientemente del nivel de renta. En el caso B se dice que no hay capitales o que hay una movilidad no la de capital. La curva es vertical, pues el nivel de renta va a ser el mismo independientemente del tipo de interés. O sea, que todo el peso de la balanza de pagos lo tiene la cuenta corriente. En el caso C, presenta movilidad imperfecta de capital. La pendiente de la curva de la balanza de pagos es positiva, porque un nivel de renta más alto genera un déficit en la cuenta corriente, por cuenta del aumento en las importaciones. Por lo cual, se requiere un tipo de interés más alto para atraer el flujo de capital hacia el país, y así generar un superávit en la cuenta de capital para compensar el déficit de la cuenta corriente. Como conclusión, entre más plana sea la curva de la balanza de pagos, el peso relativo de la cuenta de capital en la balanza de pagos será mayor.